La más bella La más bella Princesa inalcanzable Que todos desean No hay en el mundo Nadie como ella Me tiene atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar La más bella Desde que te vi No te dejo de pensar Hoy por fin nos volveremos a ver Y te vuelvo a soñar Me tiene atrapado ¿Y esa sonrisa? ¿Qué sonrisa? Esa que tiene es esta razón Ni me doy cuenta ¿Nombre, placa Y cómo es ella Que dedica el tiempo libre? No, no la conoces ¿Barrio? Clase media ¿Media alta? ¿Media baja? Baja ¿Baja? Sí, sí ¿Una pituca? No, ¿cómo crees? ¿A dónde vas? Ven acá Ven acá Ya te he dicho, ¿no? Tienes que aprender, hermano Ajá Yo no siempre voy a estar vivo ¿Me entiendes? ¿Sí? Sí ¿Ya? Porque ellas te agarran como basura Y te desechan, ¿no? Al tacho Sí ¿Qué te explicaba? ¿No? ¿Estás advertido? Sí, sí Yo lo tengo claro, joder Está bien, hermanito No te preocupes Sí Te veo afuera Sí Ahora sí Vaya con Dios, hermano Gracias Vaya, 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 muchacho Mi joven promesa Ay, ay, ay Mi hermanito Tiene la dicha De tenerme a mí Adoctrinándolo Él no puede pasar Lo que yo he pasado Porque el dolor es muy grande Déjala ir, Joel Déjala ir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!